Bueno, vamos a desarrollar la sesión del Consejo Deliberante con los dos concejales del Frente para la Victoria. Nico Moreira, decía esta mañana, te vi ahí sentado, estaba solito, ahí esperando, porque después, a ver, de haber asumido y demás de la elección y, como sea, todo lo que te ha tocado indirectamente enfrentar todos estos días, ¿no? Porque, digo, el tema de Caroz y su situación, la presentación ante la justicia y que el Consejo ayer, bueno, acatara esa orden y vos asumieras la banca, ¿no? ¿Cómo lo tomaste? Sí, a ver, la verdad que también yo por ahí fue un mes y algo que más o menos que no estuve yendo al Consejo hasta que esta situación se termine de aclarar. Lo que por ahí este tiempo hicimos fue primero ponerme a disposición del bloque y ponerme también a disposición del Consejo para cuando... Porque si vos no tenés la orden del Presidente del Cuerpo, no te podías sentar. Que vayas a sentarte y te terminan sacando por la policía, ¿viste? Entonces, más que ponerme a disposición de tanto del bloque como del Presidente del Cuerpo para poder descomunicarle que estaba disponible para ocupar la banca, ya después pasa una decisión donde netamente uno no tiene la potestad de nada. Pero sí, como bien lo dijiste vos, Danilo, la licencia se termina de aclarar o la termina de realizar la justicia. No es que el bloque o de Cambiemos o el Consejo apruebe una licencia, sino que realmente esto lo resolvió la justicia, lo cual ellos acataron lo que dijo de justicia y ayer se permitió, creo que era el segundo, el tercer punto del orden del día, donde se tocaba el tema de la cautelar, para decir que aceptaron la cautelar y ahí recién pude ir a ocupar la banca. ¿Charlaron con Carosi ayer durante el día? Sí, sí, sí. ¿Qué les dijo? No, no, un poco ponernos en conocimiento, porque la verdad que fue todo medio dinámico, esto de cómo se dio creo que el viernes, es ya tener el conocimiento de que se había dado, o que se resolvió en la justicia este tema a favor de Aldo, hablar un poco de eso, de cómo habían sido los pasos, de lo que viene después de esto con la postura de Cambiemos, y obviamente sí, siempre está la charla política en esto de tratar de fortalecer el peronismo, más allá de las diferencias que uno tenga, porque como lo dijimos más de una vez, nosotros, el adversario político no está entre nosotros, sino está de cara a quienes hoy no gobiernan, así que no, fue un poco esa charla, porque habremos estado charlando una hora con el bloque, porque bueno, después yo me tuve que ir puntualmente a labor, y ya después afrontamos la sesión, pero una charla tranquila. Ahora, ¿era necesario llegar a esta instancia? No, a ver, yo creo que no, yo lo manifesté en más de una oportunidad, en distintos medios de comunicación, yo creo que había dos posibilidades, una era solucionarlo a través de la vía institucional, en donde esta buena voluntad que mostró ayer el bloque del oficialismo, haciendo lugar sin apelar, porque también tenían la posibilidad de apelar, lo dijo el presidente del bloque, haciendo lugar a... Sí, que de todos modos tienen cinco días para reunir los documentos necesarios, y la decisión de descalzo va a ser apelar, ¿no? Exacto, pero podría no haber acatado la decisión de la justicia, se podría haber tornado una discusión en base a esto, creo que esta era la vía más sana y la vía más importante cuidando un poco la institucionalidad, creo que lo que no podía pasar era esto de que se sesione con un concejal menos, pero no para nosotros, porque la verdad es que no iba a cambiar la decisión en el momento de votar, en cualquiera de los temas que se discutían en el Consejo Liberante, pero creo que un poco para destacar y cuidar esto de lo que la gente eligió, y de respetar las instituciones... Bueno, pero políticamente, si uno lo analiza, también para ustedes ha sido un golpe duro, porque digo que la segunda fuerza dentro del Consejo Liberante, haya tenido una banca acéfala, genera esa discusión también y esa preocupación por saber qué es lo que pasó. Sí, no solo eso, sino también la discusión que se genera a puertas adentro, porque uno entiende que entre los compañeros, entre el partido, entre los que trabajaron para que Unidad Ciudadana, o que el PJ tuviese cinco concejales en cinco bancas, empiezan a haber distintas opiniones sobre cómo debe resolverse el tema, qué es lo que tiene que hacer uno, qué es lo que tiene que hacer otro. Creo que en ese sentido han sido muy inteligentes desde el bloque oficialista para trasladar esa discusión a nuestro espacio, que creo que se terminó en principio definiendo, o se terminó de resolver de manera favorable. Esperemos que esto nos sirva para que sea el puntapié, para empezar a trabajar en las cuestiones que realmente tiene que trabajar el Consejo Liberante. Momentáneamente Nico va a seguir ocupando esa banca. En principio sí, salvo que no quiera. Hay que ver ahora cuando hagan estos cinco días hábiles que tienen para apelar la decisión de la jueza, a ver si modifica algo a corto plazo, sino a esperar a ver qué dictamina después la jueza en base a la apelación que haga el bloque de Cambiemos. Sí, sí, obviamente aquí ya hay un tratamiento meramente legal, ¿no? Sí, sí, sí. Se irán cumplimentando todos los pasos tal cual lo establece en este caso la justicia, ¿no? Exacto. Tito, recién hablábamos del tema de salud y ayer fue uno de los momentos, si se quiere es álgido, que tuvo la sesión del Consejo Liberante cuando el Frente Renovador planteó dos proyectos sobre los casos de meningitis y de estertococco que tuvimos en la ciudad, donde señalaban, bueno, la falta de vacunación en las localidades. Hubo allí una contestación del doctor Maroli, un cruce con Peteco Morales, también lo tuvieron ustedes con Cambiemos. Y ustedes deslizaron una frase de que muchas veces estas cosas es como que les da, no sé si temor, a el oficialismo debatirlas o que los funcionarios a cargo vayan al Consejo. ¿Por qué? Sí, a ver, ayer en realidad expresábamos un poco la preocupación de que ante cada uno de estos temas que por ahí surgen a través de los medios de comunicación, por ahí surgen a través de esto, como lo planteaste vos recién, de la realidad que se vive, por ejemplo, en la guardia del hospital, cuando el Consejo Deliberante o un bloque determinado por ahí recoge el guante y lo canaliza institucionalmente como corresponde a través del Consejo, aparece desde el otro lado esa postura de no, la verdad que esto no lo queremos discutir acá, vamos a mandarlo a comisión, no es tan así, por ahí se empieza a hablar de cuestiones técnicas, obviamente que en base a la profesión que tiene cada uno discutir técnicamente, yo se lo decía ayer a Maroli, por ejemplo, obviamente que debemos respetar los conocimientos que él tiene como médico, ahora acá de lo que se está hablando es de dar la discusión desde el ámbito político, porque quienes estamos en el Consejo Deliberante traccionamos la política constantemente, entonces un poco el reclamo era que no hagan oídos sordos a estas cosas que se plantean, que el tema de salud ha sido en estos últimos dos años y medio, un poquito más, ha sido un tema central con lo que ha pasado con Davio, con lo que ha pasado con las vacunas, con lo que ha pasado con la guardia del hospital, con lo que ha pasado con los trabajadores, o sea, ha sido siempre un motivo de discusión y nunca hemos llegado a tomar una definición sobre muchos de los temas que se plantearon, porque se patea, porque se mandan el archivo, porque desde las comisiones salen con un despacho y no regresan como tienen que regresar, y creo que es un poco el respeto que hay que darle a la gente con cuestiones como la que mencionaban ustedes hoy, que hay gente que va a las 6 y media, 7 de la mañana para ser atendida y no puede ser atendida por problemas internos o de conducción que tienen que ver, en este caso, con el hospital. Ahora, ayer en el Consejo, tanto Maroli como Descalzo, dieron la explicación salvando la situación de salud de Varadero. Entonces digo, ¿por qué si lo pueden dar dentro del ámbito del Consejo del Liberante, no los funcionarios responsables de las áreas se atreven a ir a las comisiones? Es como contradictorio eso, ¿no? Me parece que es más un juego político de no ceder algo por tener hoy una mayoría que es circunstancial, que es en base a lo que salió en las elecciones, a cómo quedó conformado el Consejo del Liberante, pero que es como que está siempre esa discusión sobre esto te lo apruebo, esto no te lo apruebo, o esto creo que lo tenemos que... O sea, con la devolución que te hago como concejal ya está y es mi verdad y no va a pasar. Y muchas veces fortalece la democracia e inclusive le brinda a quien tiene la posibilidad de tomar las determinaciones, que es el Ejecutivo, escuchar los reclamos del otro, escuchar los medios de comunicación, escuchar las distintas opiniones para después aplicar o no lo que entiende que tiene que hacer, porque en eso también tenemos que ser respetuosos. La gente eligió un gobierno y ese gobierno tiene que tomar las determinaciones en base a lo que piense. Bueno, en un momento Descalzo dijo que ustedes pretenden ver catástrofes dentro del gobierno. Igual estas situaciones que mencionaba recientito con respecto al juego político que se ve que se hace en el que se ve que se hace en el Consejo con distintas situaciones, lo que nosotros vemos es que siempre se da en el ámbito social. Cuando para los que menos tienen, para los que por ahí la están pasando mal, por ahí con el problema del hospital, de la salud, todo tema sensible de la sociedad ante los que menos recursos tienen, siempre hay un debate y siempre lo que dilatan, porque hay cosas que vos tenés que tratar de aprobarlo lo antes posible para que se pueda llevar a cabo, poder llevar una solución, y lo que plantean a comisión y se terminan adelantando las cosas, son ellos. Al tener la mayoría automática en el Consejo, te lo aprueban, te lo mandan a comisión, ya demora una semana más, unos días más, y hay cosas que realmente, Danilo, necesitan tener soluciones inmediatas porque está la gente en el medio. Claro. Entonces, en los temas sensibles de lo que es la sociedad o todo lo que tiene que ver con el tema social, es lo que más se dilata desde el Consejo porque lo terminan mandando a comisión o no terminan teniendo una resolución. en los temas más sensibles, generalmente. Bueno, eso también fue un tema de debate cuando Leticia Uriet plantea ayer el tema de lo de la emergencia social, habla de los comedores, de los merenderos, también fue una discusión allí que tuvo con el doctor Descarzo. Exacto, exacto, pero es importante hacer para analizar o para que se entienda por ahí cuál es el planteo, es importante hacerle un seguimiento legislativo a todas estas cuestiones porque muchas veces el proyecto que planteaba ayer Leticia desde el bloque, proyecto que hemos entrado nosotros que tienen que ver a veces con emergencias, muchas veces la dinámica del Consejo al tener la mayoría absoluta hace que se vaya por las, aparte de la comisión, se vaya para algún otro lado, algún área del Ejecutivo y que después ese expediente no vuelva más. Que es un poco el pedido que yo hacía ayer de que ese expediente vuelva, de que ese expediente más allá de los piñones que tenga de las distintas áreas se apruebe o no se apruebe en el Consejo Deliberante, porque ahí sí se queda de manifiesta la voluntad política ante la gente en base a determinado tema que muchas veces necesita la sociedad con respecto a distintas situaciones, algunos con la emergencia alimentaria, otros con, como pasó en su momento, la aprobación de la emergencia rural, otros con la emergencia laboral, otros con la emergencia tarifaria, son temas que muchas veces se escapan a discutir y que son importantes porque es en base a la realidad que estamos viviendo. Volviendo a la frase que yo te puntualizaba recién, porque, digamos, descalzo, lo deslizó dentro de la misma discusión que se estaba generando entre ustedes, de que para ustedes pretendían ver lo catastrófico del gobierno que fue ahí con la chicana del Iberi donde dijo que solamente meteorológicamente lo ve el gobierno nacional que habla de tormentas y demás. ¿Por qué crees que lo dijo? ¿O a qué apuntaba? Yo creo que es una manera de escudarse porque nosotros en realidad y lo hemos manifestado no solo arriba en el consejo sino muchas veces puertas adentro que es la manera también de empezar a a generar una autocrítica o que escuchen qué es lo que se ve desde el otro lado o con otra mirada para que realmente no ocurran cosas que terminan siendo una catástrofe en Varadero. O sea, cuando se discutió el tema del tránsito era para evitar los accidentes que hoy tenemos y esto no es de ahora esto viene de hace mucho tiempo. Cuando hablamos del tema inseguridad en donde hicimos una exposición solamente mirando para atrás los hechos que habían ocurrido mes y medio para atrás no dos años sino mes y medio para atrás era para que se tomen las decisiones que se tengan que tomar porque en cualquier momento ocurría algo grave y no ocurrió acá y ocurrió en San Pedro y con gente involucrada de Varadero entonces es para que se tome conciencia de que esto no es una expresión de deseo de un espacio político para que se tome conciencia de que en realidad tenemos que aportar nosotros desde el lado en el que estamos con la responsabilidad que tenemos y tomar algunas de las opiniones o de los pensamientos que tiene en este caso la oposición para que la pueda aplicar el oficialismo y que en realidad contenga a todos los vecinos que bajen los índices de delito en nuestra ciudad para que se pueda controlar el tránsito y que la gente no sienta que la medida que toma el gobierno es una medida en contra de la gente sino que tiene que ver con la precaución para analizar realmente lo que ha pasado en Varadero con respecto al trabajo se han cerrado dos fábricas importantes y ahí estamos hablando de que se termina la concesión por ejemplo de Cinco Vial en los trabajadores de la construcción en donde ahí estamos hablando de casi alrededor de 100 puestos de trabajo más entonces todas esas cosas deben analizarse de los distintos espacios políticos para defender el trabajo para defender las políticas que lleven adelante para cuidar a la gente o sea nosotros lo miramos desde otro lado sabemos que es difícil que muchas veces se entiende o se ve o se piensa que es para especulación política pero lo que menos uno quiere es que ocurran cosas que terminen haciéndole mal a Varadero porque si se muere o se mata un chico en un accidente de tránsito si se mata un vecino cuando se le va a robar o si una persona pierde el trabajo la verdad que no gana ningún espacio político la termina pasando mal la gente sufren las familias y creo que entre todos tenemos que laburar para que eso no pase Tito otro tema de debate fue la licencia de la intendente Antonihevic donde vos hiciste la exposición ayer otra vez ha solicitado licencia a partir del 17 de octubre hasta el 30 del mismo mes bueno tu posicionamiento y la del bloque fue de no aprobar la misma si esto no tiene que ver con una cuestión legal lo separamos en dos hubo una licencia que fue la de la de Pousa y la otra la de la intendente municipal lo que planteamos con la licencia de Pousa es que ha tenido una particularidad este consejo liberante desde que está esta gestión en donde cuestiones que eran normales y licencias que se tomaban como normales entre los concejales ha traído mucha discusión lo de Pousa con Marol y lo que hemos vivido últimamente con el tema de la licencia de Carosi con tener una banca menos entonces lo que nosotros planteamos en labor fue bueno busquemos más allá de lo que nos dice la ley la ley orgánica el reglamento interno pongámonos de acuerdo en una modalidad en donde no exista aprovechamiento político mayoría circunstancial en donde realmente entendamos de que es necesario para fortalecer las instituciones determinada determinado parámetro o manera de aprobar las licencias con respecto a los concejales con respecto a la licencia de la intendenta no tiene que ver con lo legal si creo que tiene que ver con lo ético con lo moral nosotros la última licencia que se había planteado no la aprobamos en esta licencia entendemos que tampoco creemos que cuando uno llega a los lugares importantes y de conducción en el municipio o en una ciudad tiene que ser el fejo un poco de los trabajadores que va a tener que conducir o que va a tener que contener o que va a tener que manejar ¿no? y creo que la posibilidad de tomarse tres, cuatro, cinco licencias al año los trabajadores municipales no la tienen ningún trabajador la tiene y vuelvo a repetir no es una discusión de lo legal es una discusión desde lo ético y lo moral nosotros entendíamos de que no era necesario hubo bloques que entendieron que sí y tampoco quisimos hacer tampoco una una discusión que era un caso de biomuerte si entendemos que es un poco la responsabilidad que teníamos y la manifestamos ayer en el Consejo Liberante ¿no es para también pasarle un poco factura al oficialismo y decir bueno ustedes no estuvieron en vilo con la licencia de Carrossi y ahora nos piden que aprobemos la de Antoni Gevic no no porque en realidad sabíamos que la licencia se iba a dar o sea lo planteamos en labor sabíamos cuál era la postura del bloque del Frente Renovador que era apoyar esa licencia o sea que creo que se discutió inclusive antes de que vuelva Tito a la banca o sea era imposible recuperar las Malvinas con los soldados que teníamos o sea simplemente fue porque realmente sentíamos que sentíamos que era así y que en realidad no tenía que ver con una discusión de lo legal sino que se le estaba en cierta forma faltando el respeto al empleado municipal o a la gente que vos tenés la posibilidad por cuatro años de conducir simplemente fue esa apreciación bueno un tema polémico fue la rescisión del contrato del balneario sur que tiene a cargo Jorge Lema digamos ustedes defendieron un poco la situación ahí el oficialismo se plantó en rescindir ese contrato porque dijo que no se dio cumplimiento lo primero que quiero saber es qué es lo que conocían ustedes y por qué la defensa digamos que todavía se mantenga por lo menos hasta fin de año esa concesión por ahí el tema de la defensa algo que también Leticia ayer lo planteaba en la sesión donde mediante una comisión que se había formado en su momento para ver el tema de Lema se venía planteando desde el principio de año que yo empecé a cubrir el fin de diciembre ya se venía planteando de poder citarlo o poder ver a ver qué se iba a hacer con Lema por el tema de la situación que ellos querían sacarle la concesión porque no había cumplido algunos requisitos del contrato y demás donde en el medio también se evaluó de que había tenido un problema con las inundaciones entonces nosotros ya queríamos ir viéndolo con antemano a esto para ver si se trataba de una solución donde que no pase lo que terminó pasando que a día de empezar la temporada se esté hablando de sacarle la concesión a Lema y desde el punto de vista desde la argumentación con respecto a lo que debía cumplir en las condiciones en el pliego la verdad que no estuvimos una discusión o sea las posiciones eran muy cercanas era real no cumplió con lo que debía hacer exacto exacto en ese sentido nosotros entendíamos y creo que lo manifestamos en el despacho entendimos que realmente debería haber cumplido una serie de cosas en el transcurso en el que estuvo la posibilidad de tener la concesión que no la cumplió en ese sentido estábamos muy cerca en las posiciones lo único que nosotros planteábamos es si se le retira una concesión en octubre esa afrontando teniendo la posibilidad de tener una temporada en el medio hagámoslo después de que pase la temporada simplemente fue esa discusión no entendíamos de que en realidad había argumento para poder dejárselo más allá de lo manifestado puntualmente por lema ahora lo que Verónica Pena me decía ayer cuando terminaba las sesiones nosotros les dimos la oportunidad de que reviera charlamos con él incluso también parte de ustedes estuvo en esa reunión y dijo no cumplió nunca con lo que debía hacer inclusive también había una cuestión de habilitación exacto en donde en el caso de que ocurriese algo el municipio es responsable sobre eso solidariamente responsable exacto si si no había un montón de cuestiones lo único que nosotros decíamos es teniendo en cuenta de que no solo para para el involucrado me entendé por quien nosotros teníamos que tomar la decisión sino también por la gente que viene de afuera que va a ser muy difícil que bueno hubo ahí una posición del oficialismo de sostenerlo aunque sea cerrado por la temporada hasta que bueno yo lo que consideré inviable y que digo a lo mejor nos estamos apresurando pero yo digo quien una institución de bien público va a querer tomar eso las condiciones que está con todos estos argumentos que el oficialismo ha dado posible por eso nosotros decíamos de que pase la temporada que se trabaje después de que termina la temporada durante parte del año para que puedan proyectar programar y poner en condiciones eso para inclusive también trabajando en las condiciones a quien se lo va a dar porque hacer 12 cabañas hacer todo lo que decían las condiciones es medio complicado en la situación pero también lo que uno entiende es en esas condiciones y con los problemas de habilitación y demás tampoco puede funcionar no totalmente es lo que también en la sesión se le remarcó donde también tuvieron 3 años ellos como para decir bueno si no puede estar en esas condiciones dice que todo hace un año atrás dos años tres años atrás en una clausura o cerrar las puertas si era un riesgo para el riesgo que estaba hoy es el mismo riesgo que estaba hace unos meses atrás o un año atrás entonces si vos fuiste gobierno hace tres años viste actuado en una inspección cerrar con un candado y listo porque los fundamentos que están andando hoy con el tema de la situación de cómo está el lugar viene estando así hace tiempo ahora y qué pasa con la gente que trabajaba también en ese lugar que ese es otro problema porque bueno Maroli también ayer mencionó que había empleados en negro sí la verdad que desconocemos sí fue un tema que también nosotros planteamos porque porque en ese sentido entendíamos que como consejo liberante debíamos ser cauteloso con eso se hablaba creo que había cuatro personas trabajando que articulaban entre lo que es temporada y lo que no es temporada después se habló que esas personas realmente estaban en relación de dependencia con la empresa particular que tiene puntualmente el EMA y que no no tenían nada que ver con 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 el trabajo en el balneario así que fue todo bastante confuso que bueno nosotros planteamos en algún momento esto de ver de qué manera se contenía esas cuatro personas para para que no se queden sin trabajo pero bueno fue la decisión que se tomó ayer en el consejo nosotros presentamos un despacho dividido ese despacho bueno no prosperó creo que inclusive el Frente Renovador creo que votó si votó Paniagua votó en consonancia con el oficialismo y votó dividido y peteco y greco con ustedes así que bueno se determinará lo que o se llevará adelante la determinación que que en este caso votó la mayoría del consejo a través del bloque también bueno viste como la escuela saco la hojita yo la verdad que ayer cuando hablábamos de esto Nico se río porque dice escuché cuando le hacían las notas a las jubiladas ayer en la mañana en el banco 52 lucas van a ganar así parece ¿no? cuando se incremente el tema de los acuerdos salariales exactamente porque a ver nosotros hablábamos ayer por la mañana de que obviamente esto tiene que ver con el equivalente a los acuerdos que se hicieron con la municipalidad momentáneamente ustedes tienen los sueldos congelados ¿no? digamos el oficialismo lo que propuso era el aumento de sueldos y congelarlo de los funcionarios y demás ahora yo lo que pregunto esto ¿no pueden hacer un esfuerzo para ganar menos? ¿de qué manera? ¿de qué manera ganamos menos? a ver en realidad eso se regula a través de la ley orgánica o sea regula el sueldo de los concejales regula el sueldo de la intendente es algo que en base al incremento que van a teniendo los empleados municipales no lo regulamos nosotros en realidad se regula en base a lo que dice la ley sí bueno pero ustedes tienen la posibilidad de votar entre uno o tres sueldos y medio de el equivalente a lo que aumenta el sueldo del empleado municipal lo que pasa es que eso no está establecido desde ahora está establecido desde debe hacer por lo menos ocho años que está establecido de esta forma que fue la conformación del consejo anterior en donde ahí también se había generado una discusión sobre esto porque en realidad el consejo deliberante o los concejales en ese momento estaban realmente desfasados que fue el salto que se hizo en la gestión de Carosi que estuvo en Anno estaba Rod y Fabio en el consejo deliberante y que se actualizó se actualizaron en ese momento los valores y ahí está la discusión también sobre sobre si realmente está bien retribuido o no el sueldo del concejal vos tenés tipos que no van nunca al consejo deliberante por ejemplo y a ver y decime quien de los concejales va a decir bueno dejo mi actividad privada para dedicarme de lleno al consejo deliberante pasa por una cuestión también de pensamiento ético mira hay una hay una hay una posición muy marcada en la gente por un montón de cosas que han pasado en donde se desestima la política en donde todo el que entre a la política entra para llevarse algo que no es de él muchas veces avalado por actitudes que han tenido muchos dirigentes políticos lo mismo pasa en el sindicalismo yo creo que esto tiene que ver con una vocación con una voluntad nos pasa a nosotros nosotros tenemos actividad privada y la verdad que cuando terminamos nuestra actividad privada podríamos tranquilamente irnos a la casa a disfrutar con la familia a estar con los hijos a salir a comer con no sé con la esposa y sin embargo traccionamos la actividad política que muchas veces tiene el doble de exposición que muchas veces tiene y yo creo que eso está bien que sea bien remunerado y más cuando dentro de la actividad política vos lo volcás muchas veces a la sociedad porque bueno pero yo creo que ahí me da a mí la sensación de que digamos es el Estado el que debe velar por los derechos de la gente ustedes están para legislar para ser la voz de la comunidad en el Consejo de Librat si ustedes van a hacer lo que el Estado no cumple con sus sueldos pero es lo que muchas veces pasa a ver muchas veces pasa eso pasa por ejemplo con las actividades deportivas pasa con las con las actividades sociales muchas veces la gente entiende que el Consejo Deliberante no solo es la caja de resonancia para resolver problemas desde el institucional sino que muchas veces se contienen las necesidades de ahí hay muchos concejales que no sé si está bien o está mal pero cuando alguien viene con una necesidad está en la decisión de uno o sea nosotros y esto a ver es la primera vez que lo digo y no nos ha visto nunca una foto ni nada pero nosotros por fin de semana desde nuestro espacio desde nuestra agrupación tratamos de de contener 300 porciones de comida y no nos sacamos nunca una foto ni salimos a ningún lado porque entendemos que es una responsabilidad y que con eso no se juega o sea si a mí como dirigente político me nace esto de salir a contener o entiendo de que es necesario pasa con lo hacemos desde nuestra agrupación no tenemos la necesidad de mostrarlo pero si es algo que cuando se ponen estas discusiones arriba de la mesa es importante que se sepa que muchas veces uno trata de contener a las instituciones deportivas mirá pasó la otra vuelta fuimos a una cena en el club Rivadavia en donde el municipio entregó un subsidio de 12.000 pesos nosotros hicimos dos juegos de camiseta y colaboramos por ejemplo con el transporte para los jugadores y estuvimos un poquito por encima casi con el valor y vos me decís ¿y eso de dónde sale? y sale de ahí o sea nosotros entendemos que la actividad política tiene que ver con también devolverle un poco a la sociedad muchas veces no alcanza claro bueno pero yo también pienso a veces digo bueno devolvamosle ganando menos sí sí a ver puede ser también porque yo digo pienso en el empleado municipal que gana 12.000 pesos y vos decís está todo el día full time no sé no quiero citar ejemplos pero digo qué sé yo el que corre atrás del camión de la basura se recorre kilómetros y kilómetros y gana 12.000 pesos por mes y vos decís bueno y los concejales ganan 52.000 sí pero vos sabés que yo creo que debería ser al revés yo creo que quien tiene la posibilidad del consejo liberante o en este caso quien tiene la posibilidad desde el departamento ejecutivo debería articular los medios que sean necesarios para que las paritarias me entendé con los empleados municipales sean lo que tienen que ser no acuerdos no remunerativos que esos aumentos que tienen tributen como tienen que tributar que tributen para el aguinaldo que tributen para las horas extras que tributen o sea creo que que ese es el rol que debe tener un dirigente político para cuidar el empleado municipal que realmente se lo valore por el laburo que hace que se le reconozca no solo en plata sino también las condiciones y es una discusión extensa es larga no todo el mundo más allá de que cobre 20.000 30.000 50.000 pesos está dispuesto a sentarse en el consejo liberante a discutir a recibir a la gente a salir de la casa y que la gente o sea no todo el mundo está dispuesto a hacerlo y no sé si está mal que el que esté dispuesto a hacerlo tenga una retribución que después bueno te vuelvo a repetir sale de lo que marca la ley y si hay una discusión mañana se instala una discusión en el consejo liberante en donde no sé hay que reducirse el sueldo y uno se discutirá se hará veremos qué piensa cada uno si te digo que muchas veces es una herramienta fundamental que vuelve a la sociedad hay algunos otros no lo ven así otros no lo ven así hay algunos que no ponen un peso para nada totalmente otros no lo ven así por eso te digo uno habla desde la experiencia que tiene uno o de lo que le ha tocado vivir en este caso en los últimos 10 años a mí en los últimos 10 años en el consejo liberante gracias a los dos por haber venido ayer algunos concejales estaban muy enojados con mis comentarios de la mañana es más uno sacó el recibo de sueldo del bolsillo y me dijo acá lo tené para que lo publiques que yo no gano 52 mil bueno es el pensamiento de cada uno yo digo lo pienso de esta manera porque insisto sigo pensando en los trabajadores y más que nada en el oficialismo que hay hablado siempre de la austeridad y digo bueno son los primeros que después levantan la mano para aumentarse los sueldos yo creo que no hay que enojarse yo creo que cada tema que se ponga en discusión y que tenga que ver con la discusión política o con las decisiones políticas sea del periodismo sea de la gente o sea lo que sea hay que ponerla arriba de la mesa y discutirla y después bueno cuando sean los procesos eleccionarios la gente decidirá y verá qué es lo que elige si esta gestión hizo bien las cosas o no o si entiende que es necesario buscar otra alternativa u otro camino gracias a los dos por venir no, gracias a vos saludos Esteban, Tito Sancio y Nicolás Moreira los concejales del Frente para la Victoria en los estudios de la radio ya venimos cada mañana hay un espacio donde informarse cada mañana hay un lugar donde escucharse cada mañana hay un contacto directo hasta las 13 en tu radio